Yo creo que si no... es que mira, claro, 18.600 de vida, ni de coña, Jackie, ¿no haces ese daño? Muy buenas a todos, peceros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Antes de nada, peceros, voy a decir dos cositas. La primera, si tú ahora mismo quieres participar en un vídeo mío y que yo te regale gemas a ti en Brawl Stars, tienes abajo en la primera línea de la descripción un link en mi Twitter en el cual digo las personas que dejen like al vídeo, al tweet, pues entonces voy a hacer un vídeo con ellos y les voy a regalar gemas a su cuenta de Brawl Stars. Así que estás a cero con tres segundos de ganarte gemas, ¿cómo te quedas? Y la segunda cosa es que ahora mismo estoy con el desafío de PSG Shelly de Brawl Stars en directo en Twitch, así que si te apetece, pues tienes también el link abajo en la descripción y si después lo terminamos bien ese de eso, pues vamos a subir copitas, ¿qué te parece mamadísimo? Pero bueno, patritos, en el vídeo de hoy vamos a ir al canal de Conker, ¿vale? Que ya hemos ido unas cuantas veces a su canal y vamos a ver lo mal hablada que es Jackie. Si es verdad que ya me habéis dicho, pues en Twitter, en los comentarios, la mitad de las frases que dice Jackie, que es muy mal hablada, es muy grosera, pero quiero verlo enterito, o sea, quiero ver todas las frases que dice Jackie, la mal hablada, porque madre mía, ¿cómo habla esta chica? Y, pues no sé, vamos a ver cuántas cosas malas dice. Os voy a dejar el canal de Conker 3.0 abajo en la descripción, así que pasaros por su canal y suscribiros y dejar un pedazo de like a ese vídeo. Cuando muere. A ver, comencemos con la primera. Y también Come mi, joder, andate a la y también a chingar a tu Ok, seguramente ya notaste que las frases de Jackie son un poco singulares, desde luego. Me encanta, tío. Tiene muchas frases como esta, y si les parece, pasemos a la siguiente. ¿Seriously? La traducción más precisa de esta frase es simplemente, en serio, vayan, mi. Literalmente, Jackie tiene un vocabulario, básicamente, de albañil de la esquina de esos que van tirándole pirropos a toda morra que se le pasa por el frente. En fin, pasemos a la siguiente frase. Esto es cuando muere, ¿eh? ¿Qué fue eso? ¿Qué verga fue eso? Jackie es el primer brawler en el juego que va a decir frases un poco, bueno, muy, mucho más suertes que las frases de los otros brawlers. Bueno, aunque básicamente ella se autocensura a sí misma, pero los otros brawlers dentro del juego sí pueden oír sus frases. Así que, F. Uy, 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 hablando de frases fuertes, esta es básicamente, te enterraré un martillo en tu ojete. Bien, creo que nosotros sabemos qué quiere la gente entender a esta frase. No quiero imaginar lo bien que se la pasó la actriz de voz que hizo la voz de Jackie. En fin, pasemos a las frases que Jackie dice perfectamente cuando esta es herida. Así que, comencemos con la primera. ¿Por qué me molesto en salir? ¿Cómo sabemos que aquí es una minera? Es parte del trío de mineros junto con Carl y Taino Mike. Entonces, esta trabaja bajo la mina, entonces con esta frase simplemente dice... Claro, ¿por qué te molestas en subir? Claro, claro, claro. Simple. Entonces, pasemos a la siguiente. ¡Oh, santa mierda! Eh, holy shit es santa mierda o me cago en la verga, básicamente. Creo que ya han oído el término holy shit en inglés. Entonces, esto es lo que Jackie dice, solo que censurado un poco. Un poco... En fin, pasemos a la siguiente frase. Un poco bastante. ¡Hey, watch out, shout ahead! ¡Chad ahead! La opción más exacta para esta frase es simplemente... ¡Hey! ¡Cuidado al frente! ¡Inútil! O cabeza de chorrito, o como quieras llamarla. Creo que inútil es el término más acertado. Claro, claro, claro. Y que la gente usualmente más usa en español. Así que, ¡Hey! ¡Cuidado al frente! ¡Inútil! Pasemos a la siguiente. ¡Fuga! En fin, esto es simplemente la acción de hacer un agujero. O sea, simplemente es como, digamos, ella la hieren, simplemente la hieren y le hace un agujero o algo por el estilo. En fin, es como la acción de lo que hace un agujero. Es algo, por decirlo así, si lo tomamos del término de la mina, puede ser como fuga. ¡Ay! ¡Qué susto! Oye, déjame solo. ¡Aparta, bicho! Bueno, en este caso, déjame sola, porque el personaje es chica. Sí, claro. Entonces, hay muchos brawlers que ya dicen esta frase dentro del juego, así que, entre todas las frases de Jackie... Let me alone. Déjame solo, solo. ¿Quién lo dice eso? Let me alone. De las menos ofensivas de todas las que dicen. Let me alone. ¿No dice Jesse? ¡Tú sucio asqueroso! ¡Tú sucio! Lo bueno de esta censura es que... Sucio asqueroso. Sucio bicho. Sucio cerdo. Sucio perdo. Perdo, eh, perro. Asqueroso. Y con esto, muchachos, terminamos las frases que Jackie dice cuando la hieren. Yo creo que es asqueroso. Dice cuando ella mata a alguien. Tengo miedo. En fin, comenzamos con... Eso es lo que obtienes. O eso es lo que consigues. En fin, eso es simplemente... Ya muchos de nosotros hemos escuchado este término en español. Y, pues, simplemente es cuando alguien recibe su merecido, tú dices esta frase. Esta es otra frase bastante suave en relación a las otras frases que Jackie dice. Así que, pasemos a la siguiente. Que no hay insulto. Tengo mucho más de dónde vino eso. Pues muchos de nosotros también hemos escuchado estas frases, no sé, en cartoons, películas, en la vida real. No, no me suena a mí eso. Tengo mucho más de dónde vino eso. No conocemos todo lo que significa esta frase, así que, si les parece, pasemos a la siguiente frase de Jackie. Pero si yo no lo he entendido. ¿Cómo te gustan las manzanas? Pues en español esto no tiene sentido. ¿Cómo te gustan las manzanas? WTF. ¿Qué eres tonto? ¿Cómo ves que te gustan las manzanas? Tiene algo bastante más de lógica, porque esta es una frase que a menudo se usa como una forma de burlarse cuando ganas una pequeña discusión o algo por el estilo. Es similar a como el término en español de algunos presentadores de fútbol que dicen, apunta, golpea y gol. Te ves aturdido. Bien, sabemos que los ataques de Jackie serán como una especie de terremoto, así que esto tiene algo de sentido, porque va a ser como un pequeño aturdimiento. Claro, claro. ¡Te tengo como quería! ¡Te tengo como quería! Pues, básicamente, got ya, o más o menos así, got ya, ya, como ven ahí, es una variación de you en inglés. Simplemente es una forma muy coloquial de decir you, un poco a la gana, la verdad. En fin, pasemos a la siguiente grupo de frases, que es la que Jackie dice cuando gana una partida. O simplemente, está en la cima. ¡Jack top Jackie, lo hace de nuevo! Fuerte Jackie, lo hizo de nuevo. ¿Cómo sabemos? Supercell está obsesionado con hacer que las frases de los Brawlers... Claro, aquí lo que veo es que hay algunas frases que son muy básicas para todos los Brawlers, pero cuando tiene que insultar o decir alguna palabra malsonante, se escucha el... Me gusta. Este es un destripador malvado. Adol malvado. Otra cosa que todas las frases de los Brawlers o todas las voces de los Brawlers tienen que tener es una pequeña referencia a su arma. Siempre, siempre tienen que tener algo, yo que sé, a sus flechas o algo por el estilo. En este caso, Jackie hace referencia a su taladro, que es destripador y malvado. Y malvado. Y malvado. Claro, claro. ¡Yeah! ¡Fuck yeah! Miren que bien, un gemido. ¡Oh, sí! No, 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 que no es un gemido, es una expresión exclamativa, ya que tiene muy pocos, así que aprovechenlo al máximo y creo que más adelante... Pero él es un fuck yeah, en plan ¡Oh, sí! Toma ya. Ahora pasemos a la siguiente frase. ¡Ja, ja, muestro! ¡Joder, sí! ¡Ja, ja! Soy malvadamente buena, como dijo nuestro viejo amigo Ralper de Moledo. Pero es que no entiendo cómo puede ser tan mala. ¡Mírala! Si físicamente es como muy buena, ¿no? Y realmente no lo es. Con esta frase terminamos las frases que dice Jackie cuando... Es una malota, me gusta. Ahora pasemos a las frases que Jackie dice cuando... Cuando empieza la partida, vale, ok. A ver, te voy a reventar. Te voy a brrrr... Ar, ¿no? Arreglaré esta situación. Bien hecho. Aquí me recuerda a esto. Ah, sí, a Pam y a Jessie. No sé por qué, creo que un pequeño concepto que... Bueno, Jessie, que es básicamente su prima segunda, ¿no? Bueno, su prima primera. O su hermana perdida, por otra madre. ¿Qué es Pam? Arreglación. ¡Out of my way, jabroni! ¿Jabroni? ¡Fuera de mi camino, cabrón! Sí, así es. Ni más ni menos. ¿En serio? Yo creo que si... ¿Jabroni? ...tuviera un poco de realismo y si existiera en la vida real, los Brawlers estuvieran diciendo groserías y cosas tal que así todo el tiempo. No cosas como... Ahora es mi nombre, Geology es mi juego. ¡Vamos a golpear a algunos traseros! Algunos traseros, ya ves. Hora de ir a trabajar. Así es, muchachos. Jackie es una morra trabajadora y le encanta ir a trabajar. Así que... Una morra trabajadora. ¿Qué significa una morra trabajadora? Una mujer, supongo, ¿no? Y con esto concluimos con las frases que Jackie dice cuando empieza una partida. Y vamos con el último grupo de frases, que es cuando usa su ultimate o su super. ¡Ojo! ¡Es hora de perforación! ¡Hora de perforación! O es hora de taladrar o algo por el estilo, en fin. Simplemente, esta es una frase cuando esta usa su ultimate y su ultimate es simplemente que taladra el suelo y hace una especie de terremoto que medio aturde a los Brawlers. Creo que así es, más o menos. ¡Eh! Pasemos a la siguiente frase. ¡Ven con Jackie y obtén un poco de locura! Bien, esta frase en español no tiene ningún tipo de sentido, pero aún así me gusta mucho. En fin, es mucho mejor con Jackie y Get Some Smaggy. Ya saben, el juego de palabras. En fin, pasemos a la siguiente. ¡Eh! ¡Chocohead! ¡Come over here! ¡Eh! ¡Dechavetado! ¡Fuera aquí! Bien, la frase Jugglehead es simplemente alguien que... Simplemente, como decimos en español, se les zafó un tornillo. Alguien loco. Entonces, simplemente con esta frase está diciendo que a ese loco que se largue de aquí, fuera. En fin, vamos con la otra. ¿Sí, no? ¿Habilidades de taladro? La primera es de traducción de dos formas. La primera es habilidades de taladro. ¡Sí! Que esta es la primera opción. Pero también tenemos la segunda opción que es habilidades perforadoras. ¡Sí! Pues el hecho de que tenga dos significados muy parecidos es que... ¿Habilidades perforadoras, eh? Se puede traducir como el verbo o el objeto. Y con ustedes esta es la segunda expresión exclamativa de Jackie que mencioné anteriormente en este video. En fin, pasemos a la otra. ¡Brilloo! Ok, este es un juego de palabras entre drill y ya. Que significa básicamente taladrado. Y bien, chicos, con esta frase terminamos. La verdad es que Jackie creo que es el único brawler o la única brawler que dice alguna palabra malsonante. No sé si había alguien que decía algo, pero no era en plan insulto. No era una... una... una bordería. No era borde, ¿sabes? No era... bueno, una asquerosa. Sé que es verdad que hay algún brawler que dice algo en plan... ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo que te estás... se te está yendo! Y es muy raro que de repente Supercell meta un brawler que, como hemos visto, pues, yo que sé, el 20% de sus frases son utilizando el taladro. Porque tiene que insultar. Jackie es una malhablada y me gusta. Así que, facilitos, yo dejo el video por aquí. Como siempre, espero que os haya gustado un montón. Si es así, pues, agradecería que comentaras el botón de like. Recuerda que tu like es súper importante. Igual que te suscribas porque cada día vas a tener dos videos aquí en mi canal. Recuerdo que tenéis el canal de Conker abajo en la descripción. Y recuerdo que ahora mismo estoy en directo en Twitch con el desafío de PSG Shelly. Y después, pues, subiendo copas. Así que, pazaros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando. ¡Y que vaya bien! ¡Chao! ¡Jijiji! ¡Puede! 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 ¡Puede!